Y como les decíamos en titulares, FENAP es convocó a un paro de profesores por 48 horas. Nos amplía esta información Matías Garro. Buen mediodía, Mati, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosario Lucía? Saludos para ustedes, saludos para todos los televidentes. Efectivamente, como bien tú lo decías, Rosario, se está desarrollando a partir de hoy y mañana un paro de 48 horas por parte del Gremio de Profesores de la Educación Secundaria. En ese marco hay ya cinco liceos ocupados aquí en Montevideo. Uno de ellos es en el que estamos aquí apostados, el liceo IABA. Comentarles que es un paro que, bueno, es contra la reforma educativa implementada por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Un paro que va a ser acompañado mañana miércoles por una movilización del PITZNT desde 18 de julio hasta Andes. Y atención porque en la jornada de mañana habrá otros gremios vinculados a la educación que se estarán sumando, por lo cual también estarán desarrollando paros, pero en este caso de 24 horas. Nosotros hace un rato estuvimos por aquí y pudimos conversar con una docente justamente de este centro educativo quien explicaba un poco cuáles son los reclamos que tienen los profesores. Vamos a escuchar la palabra de una de las docentes de aquí de IABA. Venimos sosteniendo una lucha, no de este año, sino que venimos sosteniendo una lucha desde que se inició la transformación educativa por entender que es una transformación que en realidad lo que hace es recortes a la educación pública, que está destruyendo la educación pública, donde está sosteniendo una única mirada y una única forma de educar a través de competencias, que no negamos en realidad que esa sea una de las posibilidades de la educación, pero en realidad deben existir otras, porque la realidad de todos nuestros estudiantes es bastante más amplia y pensar en una sola forma eso empobrece la educación. Por otro lado, porque ha implicado un brutal recorte de grupos en general, en todos los liceos. Nuestra principal preocupación, si bien la fuente laboral es una preocupación, es por los estudiantes. Por los estudiantes, por la formación de grupos, porque este liceo va a pasar a ser un liceo solamente de quinto y sexto, no va a tener cuartos años. Los cuartos años de este liceo y de otros liceos van a ir a liceos con problemáticas un poco más complejas que las va a agravar. Va a haber liceos donde los estudiantes menores de 15 años o hasta 15 años van a ser la mayoría y otros liceos como este, donde va a haber estudiantes de 16, 17, 18 años, que le da una impronta diferente al liceo. Las autoridades han dicho que en realidad se trata de una redistribución. Las cuentas a nosotros nos dan diferente, no hay redistribución, lo que hay es recorte. ¿Qué dicen desde el gobierno? ¿Qué dicen desde la educación? Bueno, estuvimos conversando con el director de educación del Ministerio de Educación y Cultura, con Gansola Baroni, quien, bueno, tildó este paro de político. Es lamentable que en periodo electoral se mezclen condiciones que pueden ser legítimas en algún momento. Nadie está en contra de una medida de paro si está tomado de manera democrática. El tema es que el paro, como lo han dicho los principales dirigentes sindicales de FENAPES, específicamente, es que esto es un paro político, ideológico, contra este gobierno. Por lo tanto, lo que están poniendo es de rehenes a estudiantes de todo el país que en algunos casos se van a quedarse inocentes el día de hoy. Las discusiones pueden ser, la ocupación me parece una medida lamentable, que además es algo que se le ha pedido y las autoridades secundarias ya han pedido que se corte el tema de ese paro, siempre con tranquilidad. ¿Qué lectura hace de las denuncias presentadas por FENAPES? Yo no he recibido nada. Yo más que alguna captura de pantalla a través de las redes sociales no he recibido nada. Simplemente vayan a las redes sociales de FENAPES. Lamentablemente tenemos dirigentes sindicales que dicen públicamente que no les gusta dar clase, que ni siquiera están recibidos y que además todo el tiempo están insultando, acosando a autoridades del Partido Nacional, del Partido Colorado y que lo han hecho con el Frente Amplio también. Porque en definitiva lo que están es contra el cambio, contra la innovación, contra lo que legítimamente elige la gente, que es la democracia. Por lo tanto, en realidad, el día que lo reciba, yo ya me asesoré, se llevará adelante. FENAPES debería haber recibido casi que una denuncia por semana con los insultos que pega todo el tiempo en sus redes. Así que la verdad es el síndrome del sindicalismo frágil. Acá hay algunos dirigentes sindicales que difícilmente se los ve en clase, pero se les ve muy seguido en las redes sociales y haciendo comentarios vulgares contra las autoridades. Y obviamente este paro de 48 horas que fue anunciado ya hace unas dos semanas, tuvo repercusiones a nivel de la campaña electoral. Álvaro Delgado, candidato a la presidencia por el Partido Nacional en una recorrida que estuvo realizando en el interior del país, se refirió justamente a este paro, dijo que es para militar el Frente Amplio. Criticó que, según él, es la primera vez que ve un paro que no tiene una reivindicación salarial y aseguró que no va a permitir que el gremio de profesores vuelva a gobernar la enseñanza. Lo escuchamos. Hay un paro en la educación, impulsado por un sindicato, avalado, respaldado y apoyado por todo el PINCHNT. A 12 días de las elecciones, un paro que además, por primera vez que yo recuerdo, no tiene una reivindicación ni salarial ni educativa. Es un paro, como dicen ellos, político. A 12 días de las elecciones. Yo les quiero decir clarito, sobre todo para los que están en duda, si alguna duda tenían que los gremios no pueden gobernar la educación, acá la tienen, acá la tienen. Porque este paro, lo único que hace es ser funcional, es ser funcional al Frente Amplio. Un paro político con apoyo al PINCHNT a 12 días de las elecciones para salir a militar por el Frente Amplio. Y lo más triste, lo más triste, no es solamente que el PINCHNT se enarbole y condicione al Uruguay militando por un partido político, que ya de por sí es triste y es lamentable, sino que lo peor de todo es que dejan de rehenes a los gurises dos días sin clase y a las madres y a los padres que no tienen donde dejar los gurises o tienen que faltar al laburo o tienen que buscar donde dejarlos, porque quedan de rehenes de caprichos ideológicos. Bueno, como pueden pronunciar, aquí en el IABA continúan los profesores y algunos estudiantes ocupando este centro educativo, un paro que reitero, es de 48 horas a nivel nacional en todo el territorio. Hace un rato nada más aquí a este centro educativo llegaron algunos efectivos policiales, estuvieron conversando con los profesores y se retiraron rápidamente, simplemente concurrieron aquí para interiorizarse de la situación. Reitero entonces un paro de 48 horas que continuará en la jornada de mañana con una movilización del PICNT. Por parte de las autoridades de la educación se exhorta a que muchos otros centros están abiertos y para que los alumnos que quieran concurrir puedan hacerlo y puedan tener clases con normalidad. Nosotros continuaremos aquí desde el IABA y en caso de tener novedades los volvemos a convocar. Muchas gracias Mati por esta completa información, desde allí volveremos más adelante en caso de ser necesario.